Alexandra MVP en su pasarela fashionista, esta, esta, esta. Nosotros fuimos los primeros en que presentamos esa imagen. No sé si ustedes se acuerdan que eso se ha hecho viral este fin de semana, pero lo primero que la pusimos... Primera vez que yo lo veo. Ah, pues fue el viernes que lo pusimos. Sí, fue el viernes. Bueno, esa es la MVP caminando, miren, con una canción... Oye, me decía que estaba en un hotel ella con esos palancitos y... Vamos a ver. Alexandra MVP aparece caminando de frente ahí, exhibiendo un cuerpo esbelto. Sin duda alguna es una mujer que le gusta a Alex. ¿Con qué finalidad que ella hace eso? Bueno, modelo... ¿En qué beneficia eso al pueblo dominicano? Quiero saber eso. ¿En qué beneficia al pueblo dominicano ver a Alexandra caminando? ¿En qué le beneficia a ella? Ok, ¿en qué me beneficia a mí? En nada. ¿A ti qué te beneficia? En nada. ¿Y a ti en qué te beneficia? ¿A ella qué le beneficia? Bueno, la vista, la vista. Ajá, oye. Miren la vista, miren para allá. Sí. Miren para allá. ¿Está mal? ¿Ale, está mal? Alex. Alex, medio raro, Alex. Usted, usted no me... Ya me dijiste pájaro. No, no, no. Doña Miriam, mira, me dio pájaro. No, 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 no. Yo dije que es raro, tiene unos gustos raros. Alex, está mal, está mal, está mal ella, está mal. Él habló de Doña Miriam, entonces hay que decir que Miriam dice que lo llamen por su... Por su nombre. Por su preferencia. Bueno, yo le traje un clip ahorita, voy a hablar de Doña Miriam. Ok, ok. Lo que te quiero decir es que todo iba bien... Hasta... De... De... ¿Cómo se llama? De... De... Hasta que de repente... Sale... Estas imágenes. De ella misma. Sí, ella caminando, ¿verdad? Pero... Y la que está al lado, ¿quién es? Espera, déjame que te explique. Eh... Dicen que ella misma... Que la atraparon... Sin... Sin... Voy a ponerlo aquí. Dicen que... Dicen que... Dicen que la atraparon ahí, pero sin... Sin los polímeros. Sin... No, sin los filtros, sin los filtros. Ah, ok. Entonces, que esta es la... La que... La que estuve en la... En las redes. La que tiene filtros. Y esta es la que estuve en la casa. Real. Pero... Están diciendo a la vez que esa no se parece a ella. No, no, no. Esa es ella, sí. Entonces... Dicen... Dicen que no se parece a ella porque no es la misma que ellos están viendo aquí. Que qué es lo que pasa, que dónde está el fallo. Que qué. Eh... Esta pasa... Que acuérdense ustedes de que cuando... En el rostro. Ajá. Que cuando ella vino... De tener una foto en el aeropuerto. Ajá. Del aeropuerto para acá. La han empezado a hacer bullying. De que ella es la reina de los filtros. Que no es... Que cuando la atrapan de verdad, como se supone que... Que ella es. Entonces, dice que sale otra cosa. Aquí... No, no. Esa no se añade. Aunque... Expertos en la materia del análisis fotográfico. Con el interés artificial. Ajá. Dicen que esa no es ella. No es ella. Que esa es otra. Pero yo digo... ¿Y cómo es que se parecen tanto? Se parece. Se parece. Los cabellos, el sombrero, el mismo sombrero, el mismo sombrero. ¿Dónde que está? El mismo sombrero, mira. Con el cosito ahí adelante. Los mismos cabellos, la misma gargantilla. El mismo tichercito, blusita, qué sé yo. Déjame ver la cartera. La misma cartera, mira. Mira la cartera, mira, mira. Mira, mira, mira. Entonces, no es posible que hay una persona que tenga la misma ropa tal cual. Exceptuando un punto que yo noto, nada más. ¿Cuál? Que los jeans de las que están más gorditas son como más largos. Son más largos, sí. O sea, el cierre, el cierre es más recto arriba. Y el corte de las piernas. Y el de la MVP es más corte en B. En B, sí. Ajá. Ahí es lo que yo observo. Pero no es posible que mucha gente se pareja tanto así. ¿En los cabellos, en sombrero? Sí. Pero lo que yo quiero saber es... ¿En qué beneficia eso al país? Si baja el dólar, el plata, ¿no? Ahí viene este, ahí viene este. Está de aburrido. Pero está bien, pero ya vamos a salir de ella. Vamos a entrar en materia. Está bien. La pregunta es, ¿es ella o no es ella? Yo creo que ella es la misma persona. Lo que pasa es que ella está preparándose ahí para... Lo único que se cambió como los pantalones. Va a... Otro ángulo. ...preparándose para entrar a caminar. Aunque el escenario se ve diferente. El piso y todo. Señor, eso no es ella. La otra foto no es ella. Pero entonces... ¿Y la que está caminando? No, no sabemos si es la tía de los duques de Hassan, ¿no? Mira, mira la cara, mira, mira. No. Es la misma. ¿Cómo es posible que tenga...? No. Se parece la misma que le tiraron la foto. Yo te digo, ajá. Yo te digo, si hubiese sido Photoshop, ahí cuando tú le haces el zoom, tú notarías el montaje. El granulado. Sin embargo, yo no le veo Photoshop en la cara, por ejemplo. Ahí tiene papada y en la... A donde va a caminar no tiene papada. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen las expertas en Photoshop que hay una aplicación que tú le dices, ponme flaca al video. Ay, sí. Sí, inteligencia artificial. Ponme así mismo por un chingo a flaca. Entonces, di que... Le acortan la... Sí, sí. Aunque yo estuve chequeando el Instagram de la MVP y noté también algo, algo. Sí, pero si el Instagram ya la va a poner la que sale bien. No, sí. Pero aún así, aún así yo noté algo. ¿Qué? Y es que ella tiene su papada. Míralo, míralo. Ey, espérate. La papada en la cara. Estoy hablando de la cara. Por favor. Mira. No, ahí no se le nota la papada. Sí, tiene un chingo. No, no se le nota. Sí, se le nota un chingo. ¿En la foto del sombrero o sí? No, pero si yo te pongo... Pero si yo te pongo entonces otra foto, tú me vas a decir... Mira, esta es la del sombrero, ¿verdad? Pero si yo te pongo otra de ella. Es que ahí va a salir perfecta porque esa es de ella. No, te voy a buscar una donde sale perfecta. Donde no es ella. Mira, mira, mira donde que sale perfecta. Ahí no se le nota papada. Ah, exacto. Ahí está, ahí está. Ahí está más joven. No, pero ya eso es casi un cómic. No, pero ahí no se le nota nada. Señor. Tú me dices, esa foto, mira la cara. Mira la papada y mira la... Por eso, esa foto está retocada. Es un cómic. Por eso. Ya eso, hay aplicaciones que te ponen casi un cómic. Ahí, mírale, mírale el mentón. Ah, sí, está todo listo. No tiene, no tiene papada. Entonces ahora, déjame buscarte la que yo te estoy diciendo que sí lo tiene. Mírale ahí. Es la misma. Es que ahí no tiene papada, no se le nota ahí. Ahí la tiene aquí. No, porque yo no he levantado lana. No, pero esa es la natural, es una papada, es una cosita. Mírale aquí, mira aquí, mira aquí. Ahí se le nota un poco. Ah, exacto. Entonces lo que te quiero decir es que ella, en alguna foto de ella misma, se le nota. En la foto... ¿Significa que ella sí la tiene? En la foto del aeropuerto, que le tiraron la foto. Sí. Ahí tiene una papada grandísima. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo estoy en una buena papada, sí. De la mano, ahí, agarra. Vámonos con un... ¡Un barbie! ¡Vámonos con un barbie! Un dracate, un dracate. Vámonos con un dracate y vámonos. No, que se me quedó eso de bien. Vamos entonces de inmediato, ¿con cuál usted tiene, señor? El once, ¿no? 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 El once, ¿no?